Los estudios, nos visita Bárbara de dos, Barbie Ledros en realidad, uno de los rostros más bellos de Sudamérica así dice ahí un titular de un medio de esperanzino, ¿cómo te va Barbie? buenos días Hola, muy buenos días a todos y muchas gracias a ustedes por darme el lugar de poder venir a contarles cómo fue en el viaje Bueno, anduviste por Lima, Perú, ahí anduviste Barbie y bueno, contanos la experiencia de haber estado ahí precisamente con todas estas chicas de distintos países que se reunieron ahí, contanos Bueno, fue una semana donde los primeros dos días pudimos conocer un poco y ya al otro día empezó el concurso que duró cinco días y bueno, sí, conocí chicas de otros lugares como México, Uruguay, Colombia, Venezuela y Perú y tuvimos una semana muy linda, la verdad que disfruté mucho conocí personas increíbles, como te digo, las chicas fueron un amor así que nos llevamos lindos recuerdos de los momentos disfrutados juntas Bueno, varios días estuviste ahí, bueno, contanos cómo fue todo hubo una preparación previa, después vino la gran elección, los desfiles, me imagino, todo lo demás contanos un poquito Bueno, sí, empezamos con una preparación ya hace unos meses donde más que nada fue pasarela y oratoria para poder llegar preparada al concurso y sí, allá pudimos conocer un poco, fuimos al Palacio Municipal, al Monumental Callao a un albergue de niños, fuimos a ver distintos paisajes turísticos y bueno, la gala final, que también fue muy importante, donde obtuve el título del rostro más bello así que, bueno, me quedo con todo lo lindo del viaje y me acuerdo a esos momentos Claro, sin lugar a duda, ¿no? El rostro más bello de Sudamérica, ¿eh? Barbie y Ledros, así que bueno, muy contenta me imagino conociste amigas, la pasaste muy bien ¿estuviste cómoda? ¿Hubo momentos que te gustó o no te gustó? ¿O estuviste siempre cómoda y la pasaste bien? Como en estos concursos, ¿no? Hay de todo y tantos días, ¿no es cierto? Sí, la verdad que estuve muy cómoda pensé antes de ir que no iba a tardar tanto y la verdad que no, que disfruté un montón y también por eso quiero agradecerle, bueno, a mi mamá que estuvo ahí en todo momento a mi directora de Argentina, que fue Nayir Buzano que también estuvo mucho conmigo y ayudándome en todo lo que necesitaba a mi familia, que me ayudó a poder ir al viaje también y bueno, a todas las personas que estuvieron apoyándome yo veía por las redes sociales todos sus saludos y todos sus mensajes y eso me ayudaba también a seguir disfrutando y bueno, fue un orgullo para mí poder representarlos Muy bien, así que bueno, la pasaste bien, la disfrutaste ¿y cómo continúa esto, eh? ¿cómo continúa? Bueno, por el momento voy a quedar como representante de Miss Team Sudamérica Argentina durante este tiempo, vamos a ver dónde nos lleva, a qué fiestas pero también voy a enfocarme con el estudio en marzo ya arranco la carrera así que bueno ¿y qué vas a estudiar? voy a estudiar Psicología en Rosario así que también es un gran cambio es alejarme un poco de acá, de mi familia, de mis amigos así que bueno, también es un gran paso haber sido elegida el rostro más bello de Sudamérica eso te lleva también a que te obligan después a irte presentando en algunos lugares ellos mismos te pueden decir tenés que presentarte acá o allá o eso lo decides vos sí, más que la banda de rostro más bello es la de Miss Team Sudamérica Argentina esa es la que me permite ir a distintas fiestas pero sí, la otra también puedo llevarla junto exactamente pero bueno, eso te puede obligar a presentarte o tener que estar por ahí representando precisamente en distintas fiestas ¿no es cierto? así que bueno tuviste un 2019 muy lindo también, ¿no es cierto? sí, bueno, fue un 2019 muy lindo cargado de muchas emociones de un montón de fiestas que bueno, por un lado a veces siento que se va cerrando un poco el ciclo pero siempre hay algo que lo vuelve a abrir así que bueno, vamos a ver qué nos espera este año exactamente bueno, me imagino muy contenta ¿no? y tu familia que te apoya tu mamá que siempre está junto con vos que siempre te acompaña y bueno, muy contenta y bueno, la has pasado lindo sin lugar a dudas por lo que veo sí, disfruté muchísimo ahí también, no voy a negar hubo muchas quejas o muchos problemas estos últimos días pero también decido reservármelo y no divulgar cosas que por ahí no son tan importantes sino que yo creo que lo más importante fue cómo crecí como persona esa semana tanto culturalmente como personal así que bueno, me quedo con eso y con los lindos recuerdos, con las chicas y ahí estamos exactamente o sea que el certamen te permitió eso también como vos decís haber crecido mucho como vos como persona fundamentalmente y eso te sirvió mucho y en toda esta carrera también ¿hacés modelaje también? ¿estudiabas eso o no? sí, estudio en una agencia de Rosario sí así que también vamos a hacer con eso este año o sea, te va a quedar todo cerca si vas a estudiar sí, sí, ya que te voy a quedar todo allá que todo armado lo tenés en Rosario sí bueno, Barbie más que felicitarte agradecerte una vez más que te hayas acercado aquí a nuestros estudios y que hayas envejecido la mañana que hay de nuestro tiempo un ratito bueno, así que bueno felicitarte, que sigas bien que tu carrera sea un éxito que puedas recibirte de lo que vas a estudiar y bueno, y que sigas también lo del modelaje y que sea todo que sea un buen año para vos bueno, muchas gracias y vuelvo a agradecerles a todos ustedes a la gente que nos está escuchando y a los que me apoyaron todos los días me hicieron pasar días hermosos y siempre voy a llevar eso en mi corazón y ahí vuelvo a agradecerle a mi familia que está en todo momento y bueno, nada, los amo bueno, bueno, así no olvides de la familia que siempre está apoyando por supuesto, fundamentalmente y a tu mamá que ahí está siempre firme así que bueno así que bueno te agradecemos estuvimos en la mañana que pases buenos días que tengas un buen año y bueno y estuvimos en la mañana de nuestro tiempo charlando con Bárbara Ledros Barbie Ledros es uno de los rostros más bellos de Sudamérica y bueno, y aquí estuvimos charlando y disfrutando de ella seguimos en la mañana de nuestro tiempo y está acá